Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, compañero, compañera de ERA, ¿cómo estás? Aquí estoy transmitiendo en vivo, desde Facebook, porque hace rato que no nos encontrábamos. Bueno, ya la verdad que estaba extrañando, me gusta mucho hacer estos programas en vivo, encontrarme con vos. Voy a darles la bienvenida a Claudia Nieto, a Marichuy, Eliana, Vanessa, María Marcela Maturá, hola Marce, Fernando, Mauro Labarca, bueno, bienvenido a todos para recorrer conmigo un ratito. Hola Juan Carlos, bueno, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Porque ya les decía, una, que los extraño. Estoy trabajando muchísimo, feliz por estar trabajando, pero la verdad que yo extraño el contacto con el público, ahí me gusta esto, la espontaneidad, ustedes me pueden preguntar, yo poderles responder. Entonces dije, bueno, voy a probar a hacer un Facebook, y pensé un poquito en qué iba a trabajar, el día de hoy. Y bueno, me voy a quedar con lo que entiendo es una debilidad, en estos tiempos, y hice como un chequeo para determinar qué nos iba a ayudar. Bienvenida Juana, Silvina, bienvenidas a todas, Marce, los que se sigan sumando, y los que van a ver este video después, ¿sí? En diferido, acá en Facebook, o después en YouTube, que ustedes saben que después los subo, ¿sí? Bueno, en realidad creo que me definí, elegí, trabajar... Hola Tata, hola Laura. Bueno, vamos a trabajar el día de hoy, quiero darte esta ayudita, ¿sí? Trabajar con lo que creo que es el plano más débil de todos los seres humanos, al menos ahora, en estos tiempos, que están tan raros, están tan difíciles, ¿no? Para afrontar por cada uno de nosotros, y creo que, haciendo un aporte desde la Bionergia Aurea, quiero... Hola Olga, bienvenida. Bueno, lo que te quiero aportar tiene que ver con la parte emocional, pero más que cualquier tipo de emoción, lo que he detectado desde la Bionergia, que es algo que nos está afectando, ¿sí? A nivel humanidad, a la mayoría de las personas, independientemente del lugar donde estés, donde vivas, el país, la verdad que hay algo, ¿sí? Que como que nos unifica. Lamentablemente la emoción que nos está unificando, que estamos teniendo en común, independientemente, ya como te dije, del lugar donde uno está, es una emoción, ¿sí? La emoción es frustración. Estar frustrados. Yo podría preguntarte individualmente a vos, ¿qué te frustra? ¿Qué es lo que te está frustrando en este momento, en este año 2020? 2020, sea como sea tu vida, ¿sí? Independientemente de los caminos que estás recorriendo, de los conflictos que tengas en este momento en tu vida, ¿qué es lo que te está frustrando? Pues fíjate que midiendo, me di cuenta que la frustración es como un factor común en la humanidad, pero no en cualquier cosa, ¿sí? Yo sé que la mayoría de ustedes, alguno me va a decir, me frustra esto, me frustra lo otro, pero ahora vamos a quitar juntos, ¿sí? Te invito a que, obviamente, pienses en tu línea media, en el centro de tu cuerpo, con la conciencia, sin hacer esfuerzo. Hola Lore, bueno, hola Paola, Susana, bueno, todos los que se siguen sumando, ¿sí? Andrés, bienvenidos a todos. Bueno, vamos a quitar ahora, ya te dije, concéntrate simplemente sin esfuerzo, porque no hay que hacer fuerza, simplemente pensá, pensá en tu línea media, con la conciencia, ¿qué quiere decir con la conciencia? Te das cuenta que tenés una línea media, tenés una respiración, tenés una conciencia, y pensá simplemente en esa línea media, ¿para qué? Para que podamos trabajar, quitar el exceso de frustración. La frustración es una emoción que nos carcome, es una, la frustración cuando uno tiene muchas frustraciones en el cuerpo, terminamos con problemas de estómago, terminamos con problemas de relaciones, y la frustración nos termina haciendo que, de tan frustrado que estamos, nos terminamos peleando con la persona que tenemos al lado, con la que más queremos casi siempre, contestamos de mala manera, andamos de mal humor, entonces, la frustración genera otro tipo de emociones en nosotros, sensaciones o reacciones desagradables, que nos hacen ser de una manera un poco amistosa y gentil, y después terminamos dando esa imagen, ¿no?, de persona no grata, que no nos gusta, y terminamos perjudicando nuestra vida, ¿no? Entonces, hoy te invito, te invito a que conozcas a través de escucharme, ¿sí?, pero que lo vivencies conmigo, la bioenergia aurea se vivencia, ¿sí? Vamos a ver, a nivel humanitario, ¿sí?, lo que más nos frustra a los seres humanos en este momento de la humanidad son los problemas económicos, los problemas económicos, me habrás escuchado decir en otros videos, ¿sí?, que la economía no es solamente hablar de temas de dinero, hablar de economía, tu propia economía, tenés que hablar de tres factores básicos, para poder llevar adelante a la economía, tu propia economía, vas a tener que estar hablando del dinero en primer lugar, en segundo lugar, del tiempo, dinero, tiempo y recursos. Podés tener alguno de estas tres patitas, ¿sí?, que esté más o menos, a lo mejor te faltan recursos, a lo mejor te falta tiempo, a lo mejor te falta dinero, pero los tres, ¿sí?, cuando tenemos estos tres de forma medianamente estable, al menos, ¿sí?, esto nos puede generar un sustento que nos da cierta tranquilidad. Ahora, ¿qué sucede cuando nos falta tiempo, cuando nos falta dinero, cuando nos faltan recursos? Cuando tenemos un problema y no tenemos ese recurso, para poder dar respuesta, ¿sí?, dar respuesta se le dice a hacer algo diferente. ¿Por qué? Porque cuando hacemos siempre lo mismo, no tenemos resultados, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a quitar de todos nosotros, yo te pido que para que llegue a más gente, pienses, ¿sí?, pienses en tu economía, pero pienses también en la economía de tu marido, de tu mujer, de tus padres, de tus abuelos, de tus hijos, pensá en tu entorno, pensá en el entorno, no solamente de tu familia, tus compañeros de trabajo, tus amistades, pensá en la gente querida, en tu barrio, en tu país, pensá en ellos, ya te dije, no necesitas fuerza, necesitas un pensamiento, un pensamiento exacto, como una orden de pensar en la línea media de toda la gente que yo quiero fortalecer. ¿Para qué? Para que podamos entre todos fortalecer un poquito más, ¿sí? Vamos a pensar en la economía de todos nosotros, vamos a separar. En primer lugar, vamos a separar la falta de recursos, todas esas veces que sentimos que no tenemos el conocimiento adecuado, que no tenemos la herramienta, que no sabemos cómo responder, entonces, eso lo podemos encasillar en algo llamado, no tenemos el recurso, entonces, entra dentro de la economía, vamos a separar, cada vez que nos falte el recurso, vamos a separarlo de la frustración, y vamos a eliminar esa frustración acumulada en toda nuestra vida, desde el inicio, a nuestros padres cuando no tenían, por ejemplo, para darnos dinero, lo que no pudieron darnos para hacernos estudiar, todo eso lo vamos a quitar, vamos a quitar esa frustración de todos nosotros, a cero menos cero, infinito, ¿sí? Vamos a quitar también la frustración de no tener el dinero que necesitamos, de no tener el dinero que queremos, no tener el dinero para tener una vida un poquito más cómoda, también quitemos, separamos, la falta de dinero de la frustración y la frustración de la falta de dinero, y vamos a quitar esa frustración de nuestro espíritu, de nuestra mente y de nuestro cuerpo, ¿sí? A cero menos infinito, sin retorno, como hacemos todos. Muy bien. Y en tercer lugar, nos está quedando el tiempo. Cada vez que sentimos que nos está faltando tiempo, a veces es, me sobra tiempo, cuando te aburrís, cuando sentís que haces siempre lo mismo, cuando, por ejemplo, no encontrás una actividad que te llene, también sería como una falta de tiempo, porque no estás aprovechándolo. Eso también te frustra. Entonces separamos. Tiempo, falta de tiempo, sobra de tiempo, cualquier desequilibrio en el tiempo lo vamos a separar de la frustración y de vuelta a su máximo potencial de ahora en más, y vamos a quitar toda esa frustración acumulada. En este caso es el espíritu, el cuerpo en segundo lugar y la mente. Nos vamos a borrar a cero menos infinito. Hola, Zulma, Laurita de Método Sterren, José Luis, bueno, bienvenidos a los que se siguen sumando. Morín también. Muchas gracias por acompañarme y gracias por sumar su bioenergía y su hermoso proceso de transformación también a la bioenergía para que le llegue a más gente. Muchísimas gracias. Bueno, eso es lo primero, ¿sí? Quitamos toda esa cuestión emocional para que al menos no nos frustre, ¿sí? Y vamos a quitar esta frustración que hemos quitado de la economía, vamos a fortalecer en todos nosotros el tiempo, el dinero, fuerte la energía para el tiempo, fuerte la energía para el dinero, y fuertes todos para recursos, ¿sí? Recuerden que los recursos ya están en nosotros. No hay alguien tonto, alguien que no pueda, simplemente tenés que encontrarlo adentro tuyo, ¿sí? Si querés saber cómo encontrarlo, aprender esto, tenemos una escuela, tenemos CBAO, lo hacemos de forma fácil y práctica, ¿sí? Pero todas las herramientas ya están en vos. Si no lo aprendiste vos, ya lo aprendió un ancestro, lo aprendió otra persona, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a lo segundo. Entonces, lo primero eran los problemas económicos, ¿sí? Esto también te va a ayudar a liberar tensiones, porque todo lo que es problema económico y la frustración lleva a mucha acumulación en el cuello, a estar como tenso, ¿sí? Hola, Marta, Chira también. Bien. Bueno, vamos a quitar lo segundo que a nivel humanidad nos lleva a la frustración y la frustración a otros problemas, ¿sí? Vuelvo a marcar por si no estás desde el inicio. Lo segundo es la forma física. De antemano parece como un poquito raro, pero en realidad es así. Lo que nos lleva a la frustración en segundo lugar es la forma física. ¿Qué quiere decir la forma física? Quiere decir sentirnos, por ejemplo, pesados, ¿sí? Cuando te sentís que el cuerpo no te da el cuerpo, decimos acá en Argentina, cuando no te da, ¿sí? No te da el cuerpo. Por ejemplo, querés salir rápido al patio de tu casa y te sentís pesado. Eso nos frustra. Vamos a quitar, vamos a separar, cada vez que nos sentimos pesados, vamos a separarlos de la frustración. También nos trae frustración el sentirnos torpes. Cuando nos sentimos torpes, ¿sí? Queremos levantar algo, queremos hacer algo físico, y el cuerpo es como que más de uno lo sentimos más adultos, más grandes, más viejitos, ¿sí? Es como que nos empieza a molestar, nos pesan las piernas, ¿no? Los kilitos de más o los kilos de menos a veces, ¿no? Pero el cuerpo no se siente a gusto. Esto nos frustra, nos frustra muchísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como que biológicamente tenemos la energía como para hacer todo rápido, para movernos, movilizarnos, ¿sí? Salir corriendo y hacer todo rápido, y a veces el cuerpo como que se nos empieza a estancar, más todavía si no hacemos ejercicio, si estamos como muy adentro, ¿no? Entonces vamos a quitar, vamos a separar. Cada vez que nos sentimos torpes, ¿sí? En un pasado, cada vez que nos vamos a sentir torpes, porque esto va a seguir a veces, vamos a separarlo de la frustración, y vamos a eliminar esa frustración de sentirnos torpes, ¿sí? Para que al menos no nos frustre. Bien, también tiene que ver con no estar en forma física y sentirnos blandos. Esa es la sensación. Sentirnos blanditos, ¿sí? Vamos a quitar la sensación de sentirnos blanditos, vamos a quitar la sensación de sentirnos gordos, hay muchas personas que nos sentimos gordos o gordas, ¿sí? Ahí estoy gordo, por eso estoy frustrada, me siento gordo, me siento gorda. Vamos a quitar esa frustración, ¿sí? Total, completo y permanentemente. También, esta sensación física nos hace sentir como que nosotros nos estamos quedando atrás. ¿Alguna vez sintieron eso? Como que nos vamos quedando, como que la vida va muy rápido, y yo, uy, yo que estoy vieja, y yo que estoy torpe, y yo que estoy blanda, y a mí que me duelen las rodillas, y a mí que... Esa sensación. No importa las sensaciones que tiene cada quien, como que me estoy quedando atrás, ¿no? La vida es como que va un paso rápido, me frustra. Vamos a quitar esa frustración. Vamos a quitar, por ejemplo, de todos los padres, ¿no? Que ven que los hijos crecen muy rápido, y que como que están quedando atrás, que no los pueden ayudar, ¿sí? Vamos a quitar todo este tipo de frustración. Vamos a eliminarla de todos nosotros, en este caso del cuerpo primero, de nuestros cuerpos, de nuestras mentes, y de nuestro espíritu. Lo borramos a cero menos infinito, y sin retorno. Muy bien. Y en tercer lugar, ¿sí? En tercer lugar, ahora les digo lo que está en tercer lugar, pero, para que vos también colabores, ¿sí? Y también para hacer una ayudita extra, yo ahora te... Estamos borrando, quitando, lo que, según medición, es lo que más frustra a las personas de la humanidad, ahora, 2020, en esta época del año, ¿sí? Entonces, estamos quitando eso, lo estamos limpiando. Ahora, vamos a... Voy a recibir tres, ¿sí? Tres personas, las primeras que quiero que me digas ahí en el chat, ¿sí? Pero con mayúscula, para diferenciarlo, de un comentario. Poné con mayúscula, ¿sí? Poné con mayúscula qué te frustra a vos. Voy a tomar tres o cuatro frustraciones específicas para limpiarlas también. Entonces, no dejamos ningún polo aparte. Hacemos la parte grupal y hacemos la parte específica, particular de cada quien. ¿Para qué? Para que vos tengas ganas de volver otro día y estar conmigo acá, en los vivos, ¿sí? Porque es muy importante, como siempre te digo, tu energía de colaboración para que podamos movilizar todas las estructuras que ya están viejas en el mundo. No están... Simplemente hay que renovarlas. Hay que retomar todo lo de antes que sirvió, porque no hay nada del nuevo ojo del sol, como dicen. Así que hay que renovarlo. Nosotros, todo lo que estamos en esta época, ¿sí? Somos los que tenemos que ser los protagonistas de este cambio frecuencial. Entonces, ¿sí? Mientras te digo lo tercero, por favor, escribime en el chat. Eso, muy bien. Ahora voy a mirar. Vamos a lo tercero. Habíamos dicho, lo que nos frustra en primer lugar, los problemas económicos. Ya quitamos la frustración. La segunda tiene que ver con no estar en forma física, ¿sí? Vamos a lo tercero. Lo tercero es no tener un propósito en la vida. ¿Han pensado alguna vez? Vieron cuando uno dice es algo como colectivo. Las personas, no sé por qué, como que nos imaginamos que las otras personas tienen un propósito. Toda persona sabe qué va a hacer, a qué dedicarse, a qué dedicar la energía, el tiempo, el dinero, todo lo que tiene. Y uno no. Todos pensamos lo mismo. Los otros saben y yo no sé qué hacer con mi vida. Yo no tengo propósito de vida. No sé cómo resolverlo. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi misión de vida? Eso nos trae infinita frustración. ¿Por qué? Ya les dije, nos lleva a pensar que algún problema debo tener. Yo no ando bien. ¿Qué hago? Me desespero porque yo no tengo un problema. Vamos a quitar cada vez que nosotros, toda la debilidad que nos produce el pensar que los otros sí tienen una misión de vida. Vamos a quitarnos esa debilidad porque si el otro la tiene, genial, mejor. Que no nos debilite ver que hay gente que sí sabe a qué dedicarse, que hay gente que sí sabe a qué le va a dedicar toda su vida. Y ahora en más. Entonces, quitamos eso y vamos a separar toda la frustración acumulada durante toda la vida. Cada vez que desde chicos veíamos al que le gustaba hacer algo y lo hacía con gusto. Por ejemplo, cuando eras chiquitito y mandaban a alguien por ejemplo a hacer danza y le encantaba. Y a vos a lo mejor te mandaban algo y no te gustaba. O el que le gustaba la escuela o el que no. Entonces, todo eso nos fue llevando a frustrarnos ahora de adultos como que no tengo misión, no tengo propósito. En base a eso, en CBAO siempre explicamos, aprendemos, vivenciamos que más que misión de vida tenés que pensar en la misión diaria, en el propósito diario. ¿Qué vas a hacer hoy? Hoy a lo mejor quiero cuidar mi salud. Hoy quiero tratarme mejor. Hoy me quiero amar. Hoy quiero cuidar mi casa. Hoy quiero trabajar de la mejor manera. ¿Cuál es el propósito de día a día? Entonces, vamos a quitar, ¿sí? Vamos a quitar nuestros ancestros que pensaban que fracasaron en la vida porque no tenían un propósito. Lo vamos a borrar. ¿Sí? Porque a lo mejor tu propósito no es uno solo. A lo mejor tu propósito es ayudar a mucha gente. Un poquito cada uno. A lo mejor no es algo como ¡Ay! El salvador de algo. ¿Sí? Todos somos importantes en el lugar donde estamos. El tema es que que en lo que hacemos, en lo que dedicamos tiempo y energía, sentamos de corazón que estamos aportándole algo al mundo. Cuando vos le aportás algo, lo sentís así. A lo mejor no hay reconocimiento del otro, a lo mejor no hay reconocimiento en dinero, a lo mejor... Pero tarde o temprano se termina decantando. Lo que sí es importante es que si es un propósito de vida vas a llegar a disfrutarlo. Primero a lo mejor no, pero después lo terminás disfrutando. Si lo estás disfrutando y se te va el tiempo, se está convirtiendo en un propósito. Pero acordate de esto también. Vos tenés que elegir cuál es tu propósito. Día a día andé eligiendo tu propósito. Elegí en qué área te sentís más cómodo, en qué le vas a aportar beneficio al mundo. Y después lógico que quieras ganar dinero en eso. Pero vos elegí. No esperes que alguien me diga cuál es mi misión. Que alguien me diga cómo pararte de magia porque te lo está diciendo un otro. ¿Por qué si ya lo tenés en vos? Si vos tenés conciencia, si tenés una mente, ¿por qué esperás que un otro te diga? Decidí vos día a día que vas decidiendo y después se va abriendo un marco más grande. Entonces vamos a quitar toda esa frustración acumulada en este en este en este caso tiene que ver primero la espiritual o sea quitamos de nuestros ancestros de otras vidas toda esa frustración acumulada en segundo lugar del cuerpo y en tercer lugar de la mente. A cero menos cero infinito. Bueno, genial. ¿Les ha gustado? Esto ha sido sacar la frustración más elevada. Un poco menos de frustración todos nosotros vamos a tener. Voy a ver particularmente, ¿sí? Voy a ir ahora un poco más arriba. Hemos dicho que iba a ser tres o cuatro. Bien. Acá voy a leer según lo tengo acá escrito en mi chat porque por ahí sale diferente. A ver, Marta nos dice que a ella la frustra que me pasan rápido los años. Bueno, vamos a ver acá, vamos aquí, vamos a separar acá en realidad, Marta, es este, Marta, en tu caso, vamos todos a sanar a la par de Marta, ¿sí? Marta nos da lo que nos frustra pero aprovechamos a limpiarlo todos. En este caso, Marta, más que, yo sé que la percepción es que los años se pasan rápido. El tema es que tu mente subconsciente está muy pendiente de todo lo que no logró, de todo lo que siente que se quedó atrás, ¿sí? Entonces, mira para atrás y dice, uy, me falta un montón, todo lo que no logré, entonces los años parece que fuera más rápido. Entonces vamos a quitar toda la frustración de todo lo que no hemos logrado hasta ahora, todo lo que pensamos que ya para qué ahora, ¿no? Eso que llega a destiempo, no sé si a la les ha pasado que uno, por ejemplo, desea tanto algo y después cuando llega decía, ay, ahora para qué ya. Ahora más que me frustra porque no es el momento. Vamos a quitar toda esa frustración, ¿sí? Total, completa y permanentemente. Acá Mauro, la marca de Chile, grande Chile, bueno, cuando lo planificado no resulta como esperaba, claro que sí. Bueno, acá en este caso vamos todos, entonces, gracias Mauro por darnos acá la toma de conciencia por acá, vamos a quitar, es la espera, es cuando, es la expectativa, cuando uno genera algo, planifica algo, o se dirige algo, a ver, todos nosotros, si yo no conozco a alguien que no tenga expectativa, todos te dicen, no tengas expectativas, no es tan fácil, ¿sí? Lo único que podemos hacer es mirar nuestras expectativas y decir, es verdad, tengo expectativas, ¿sí? Para que no esté tan alto, pero tampoco te juzgues tanto, a veces nos hacemos mucho daño diciendo, no quiero tener expectativas, es peor todavía, no te hagas daño a vos mismo o a vos misma, ¿sí? Entonces, lo que debilita en este caso es lo que trae frustración, es la espera, ¿sí? Cuando lo planificado no resulta como esperaba, entonces vamos a quitar la espera, el quedarnos esperando algo, porque en teoría, planificamos, actuamos, y seguimos, hacemos otra cosa, ¿por qué nos quedamos esperando? Caer en espera, recuerden que caer en espera puede darse en dos sentidos, o te quedás esperando literalmente de forma pasiva, o te desesperas, al revés, te desesperas, entras, entras en ansiedad, la persona muy ansiosa también está en espera, vamos a quitarnos todas las veces que nos desesperamos, y eso nos trajo frustración, lo borramos, a cero menos infinito, y vamos a quitar el efecto acumulado en segundo lugar de estar esperando algo, ¿sí? Vamos a borrarlo. Muy bien, a ver, bueno, bienvenido Pedro, cuánto que no te veo, vamos acá, Laura, bueno, acá mi hermana, a ver qué me dice, ah no, bueno, había puesto ahí mayúscula, bueno, Juana, Juana nos dice, bueno, lo que ella la frustra es estar sola, ¿sí? En realidad, lo que frustra en este caso, Juana, es que haya demasiada gente en el mundo, la demasiada gente en el mundo nos hace sentir solos, ¿sí? Esto es a nivel subconsciente, porque al fin y al cabo no importa mucho por qué, vamos a quitar la percepción de que hay tanta gente en el mundo, y yo estoy acá, en comparación sola a solo, vamos a quitar esa percepción de todos los que son en el mundo, ¿sí? Lo corregimos, lo quitamos, y vamos a quitar esa frustración, y acá también debilitan los grupos que yo no tengo acceso, todos esos grupos que no tengo acceso, en este caso son memorias sobre todo de la infancia, ¿sí? En ese grupito que no me aceptaban, como todo ese tipo de cuestiones vamos a quitarle, vamos a quitar toda la frustración de esos grupos en los que no me incluyeron, en los que me rechazaron, en los que no pude entrar, vamos a quitar todo eso para que haya mucha menos frustración. Acá Lorena, Alvarena dice, a ella la frustra, la gente, su pesimismo. En este caso, a ver, la gente, el pesimismo de la gente, lo que en realidad te frustra Lorena es no poder cambiarlos, ¿sí? Te gustaría, evidentemente tenés una vocación acá de poder ayudar a los otros, pero claro, el tema es que cuando uno ayuda a alguien, después ya querés ayudar a todos y no se puede, ¿sí? Vamos a quitarte esa frustración de no poder hacer más de lo que haces para cambiarle el ánimo, para cambiarle eso a otro. Pensá en vos, cuando yo lo diga por alguien, pensá en vos, en este caso como Lorena, ¿cuántas veces quisiste ayudar? Ayudaste una y ayudaste al otro y después querés a uno, se le parece que podés ayudarnos a todos, no, va a haber gente que no se va a dejar ayudar, va a haber gente que no le gusta que le ayude y va a haber gente que literalmente no se va a dejar ayudar, entonces, no tenés que andar ayudando a todo el mundo, va a haber gente que sí y gente que no, ¿sí? Entonces, vamos a quitarnos esa frustración total, completa y permanentemente. Y bueno, acá, ya no escriban más, por favor, ¿sí? Así no se hace muy largo. Bueno, y acá Olga nos dice que a ella la frustra no poder comunicar acertadamente. Ajá, interesante, no poder comunicar, en realidad lo que frustra Olga es, está muy de la mano de la expectativa, ¿no? Cuando uno comunica algo a un otro, uno emite un mensaje y es como que de alguna manera ya, de alguna manera ya hizo un juicio de cómo deberían responder el otro. Todos lo tenemos. Si vos creés que no tenés un juicio y que no esperás nada del otro, es mentira. Todos a nivel, aunque sea no consciente o subconsciente, siempre estamos esperando una respuesta. Cuando le decimos algo a alguien, esperamos que nos responda de alguna manera. Si vamos a comprar algo, le pedimos algo a alguien y esperamos que nos diga. Vos podés esperar una respuesta, una reacción, podés esperar, siempre esperamos una respuesta, ya sea en forma de un gesto o una palabra, ¿sí? Entonces, más que no poder comunicar acertadamente es el no poder recibir lo que yo deseo, lo que tengo ganas de recibir. Entonces, vamos a quitar toda la información y la interpretación errónea de ida y de vuelta para que al menos no nos frustre, ¿sí? Dijimos algo y parece que el otro le entró por un oído y le salió por el otro o no me entendió, ¿sí? Vamos a quitar todo el efecto de la frustración de todos los malos entendidos con las personas cercanas, ¿sí? Sobre todo siempre con las personas cercanas y los compañeros de trabajo que ahí donde está el cúmulo. Quitemos toda la frustración de que los compañeros de trabajo no te entiendan, ¿sí? Parece que no te conocen. Bueno, ha estado interesante. Acá vamos a dejar, vamos a hacer dos más, bueno, Olivia y Liliana, ¿sí? Así que ya, pedidos no hagan más, así complementamos acá. Bueno, Olivia nos dice mi gastritis, dice Olivia, mía, ¿no? Mi gastritis. Ojo ahí Olivia, yo que vos me la dejo medio a un lado, no te la hagas tan tuya, ¿sí? Vamos a ver Olivia, claro que te va a frustrar, obviamente, pero esto, tanto la gastritis como esa frustración, en realidad viene con todo lo que vos no podés, también tiene que ver con tu papel en el mundo, tu rol en el mundo, tu presencia, el sentir como que como que no te ven, que no te escuchan, que no sos importante, esto viene de tu infancia, vamos a quitar de todos nosotros, cada vez que estábamos así chiquititas, así chiquititas, y parecía como que no estábamos, la gente adulta hablaba como si nada, o al revés, vos sos chiquito, andá adentro, ¿no? Como que nuestra presencia molestaba, o hablaban de cualquier cosa delante nuestro, como que no importaba, ¿no? Vamos a quitar todo este efecto, vamos a quitarlo de ahí, y también lo que te genera esa gastritis de algún nivel, Olivia, tiene que ver con todo lo que vos haces en el mundo, parece que tu energía, todas tus acciones, es como que quedan trabadas, no tienen respuesta, ¿sí? como que no importa, ¿no? Entonces está estancado, todo ese estancamiento te lo estás tragando, y cuando vos comes, no lo soporta, las paredes de tu estómago no soportan, ¿sí? Entonces hay que fortalecerte ahí, vamos a fortalecer esto, ojalá que esto que es desde otro lugar, pero que te ayude al menos a resolver el tema de la gastritis, vamos a quitar toda la frustración, al menos para que no te frustre el tema gastritis, y la última de hoy es la de Liliana, Liliana Vidoret, bueno, a ella dice que la frustra insistir con miedos o pensamientos negativos, en tu caso más que miedo son pensamientos negativos, pero fíjense, en el caso de Liliana, ella dice pensamientos negativos, pero no solo de ella, ¿sí? Son los pensamientos de pareja, la pareja, vamos a quitar los pensamientos negativos de la pareja, a ella le debilita el sentimiento, piensa en cuando a todos nos pasa, ¿con quién vivís? ¿vivís con mamá, con papá, con la pareja, con hijos? Cuando esas personas que estamos, ¿no? Así nos lo diga, cuando está pensando algo negativo, nosotros absorbemos eso, no hay forma de zafar de eso, la única forma es tomar control de tu bioenergía y decir, separo mi pensamiento del pensamiento de la persona, sino la bioenergía lo va a, es como un contagio, es algo lógico, si vos tirás agua en un lugar, el agua va a continuar, no es que no haya, si vos le decís, no pones un freno, el agua va a continuar, las emociones son iguales, el pensamiento es lo mismo, entonces, por ejemplo, en este caso, si el marido, bueno, la pareja de Liliana tiene pensamientos negativos, Liliana los percibe y esto la debilita, esto la frustra, entonces ella termina frustrada, a veces sin saber por qué, entonces vamos a quitar, ¿sí? el exceso de pensamiento, pero para acá, para que nos sea más útil, separemos los pensamientos nuestros de los pensamientos negativos de nuestros familiares, de nuestra pareja, de nuestros hijos, para que al menos estén separados y no se amplifiquen, ¿sí? vamos a quitar toda la frustración a cero menos infinito. Yo estoy segura que, estoy completamente segura que debe haber un montón de cuestiones más que te frustran, pero también estoy segura de que si, si viste este encuentro desde un inicio, ¿sí? ya un poco menos frustrado o frustrada vas a estar, seguro, y con el correr de los días, ¿sí? también vas a estar menos, estás como más prevenido y más prevenida para la frustración, la frustración no nos sirve para nada, no nos sirve para crear, no nos sirve para fortalecer nuestra economía, no nos sirve para la pareja, no nos sirve para nada, y estar frustrados tenemos cara de amargados, nuestra tristeza, no nos sirve para nada, ¿sí? bueno, muchísimas gracias, hoy he podido ver acá el chat, lo estoy viendo, muchísimas gracias a todos los que me acompañan siempre, Dios los bendiga a ustedes, ¿sí? muchísimas gracias por acompañarnos, ahora te digo lo que digo siempre, ¿sí? si te gustó, si te aportó, si te aportó beneficio, compartí el video, acordate que después lo voy a colgar en mi canal de YouTube, YouTube Gabriel La Lunaria, ahí están todos los programas que hice, ¿sí? hay mucha variedad, acordate que hace un tiempo festejé los 300 programas, ahora deben ir como 315, más o menos, o más, no sé, así hay muchísimo material, y que bueno, si tenés un problema, si estás en una etapa, como procesos oscuros, que necesitas ayuda particular, ¿sí? para ayuda particular, hago sesiones individuales de Bionergia Aurea online, con el celular podés, por WhatsApp, o por Skype, también te puedo ayudar, ya a nivel profesional, y si, este, querés, si te enamoraste de la Bionergia Aurea y querés vos aprender, hacer esto que estamos haciendo ahora, sin usar fuerza, sin usar, sin estar en contra de la medicina, ni de nada, porque acá todo se integra, te invito que vos, ese que tiene el problema, lo invites a CMAO, donde sanamos y aprendemos todos juntos, y tu diferencia, ese diferencial que tengas, lo integrás a tu vida, ¿sí? Ahí te vas a encontrar con gente maravillosa, créeme, de diferentes lugares del mundo, todos hablamos español, así que bueno, si hablas otro idioma ya está complicado, ¿sí? Por ahora solamente hablar español, pero bueno, nos piden información, información a analistabionce arroba gmail punto com, y yo con mucho, mucho cariño, te oriento, ¿sí? Bueno, te mando un abrazo gigante, muchísimas gracias por acompañarme, y nos encontramos en la próxima besito, gracias, chau chau. Chau chau.